Y al igual que Millonarios, los otros dos equipos de la capital, Independiente Santa Fe y La Equidad, iniciaron hoy el proceso de toma de muestras para COVID-19. Acá les contamos todos los detalles. Los jugadores de la plantilla profesional de Independiente Santa Fe regresaron a la sede de entrenamientos en Tenjo para la toma de las pruebas COVID. Y bueno, esperando que hoy salga todo bien. La experiencia es como un poco incómoda, en la toma de pruebas realmente se siente un poco la incomodidad, pero bueno, fue muy rápido. Al norte de Bogotá, La Equidad realizó la toma de las pruebas PCR, bajo la coordinación del médico del Verde Capitalino, Cristian Quiceno. La Equidad Seguros, dando cumplimiento a los protocolos de El Mayor, se realizaron las pruebas en el retorno seguro de los jugadores a los entrenamientos individuales. De resultar negativos, cardenales y aseguradores podrán iniciar la fase de entrenamientos individuales a finales de la próxima semana.